¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar de nuevo con ustedes en este subprograma Apuntes de la Historia de Patos. Su amigo Jorge Luis Esquivel agradece que nos acompañe en esta hora, escuchando las interesantes historias de la Villa de Patos. Y hoy vamos a abordar el tema sobre la importancia que tiene el conocimiento de nuestras raíces. Hay quien piensa que la historia es aburrida y que lo pasado no cuenta y lo pasado, pasado. Y pues no es así, pues un pueblo, una familia o una persona sin pasado es como un árbol sin raíces. Es frágil y cualquier viento lo puede derribar y corre el riesgo de morir. Saber de dónde viene uno es crucial y fundamental para poder enfrentar los desafíos del presente, así como los que pudieran presentarse en el futuro. O sea, poder decir, estar bien plantado. Firmes y seguros de todo lo que hemos sido, orgullosos de todo lo que somos y confiando en que todo lo que deseamos ser o hacer en el futuro estará bien. Todos los seres humanos necesitamos sentir la seguridad y el orgullo de nuestro pasado, porque todo lo que hemos sido como pueblo y como persona explica en la actualidad lo que somos. Todos los pueblos del mundo tienen una antigua historia, lo mismo que todas las personas y las familias tenemos un pasado que nos explica lo que nos explica lo que estamos haciendo en este momento. Nuestra historia nos dice de dónde venimos, nos enseña a entender en dónde estamos ahora y nos permite pensar hacia dónde dirigir nuestras vidas. Un pueblo, una familia o una persona que no conozca su pasado se encuentra perdida y desolada, no encuentra su ubicación, porque en el milagro de la vida todos formamos parte de una comunidad genética, histórica y cultural. Continuando con más sobre la importancia que radica en el hecho de saber y tener conocimiento sobre nuestra historia, pues quien no sabe de su pasado no encuentra su ubicación y todos formamos parte de una comunidad genética y cultural, pues somos como una larga cadena de cadenas que se entrelazan unas con otras, uniéndonos, fortaleciéndonos, pues todo lo que hicieron, crearon y aprendieron nuestros antepasados ahora forma parte fundamental de lo que hoy somos, aunque muchas veces no lo entendamos claramente. En la vida todo se da a través de un sistema de causas y efectos y muy pocas cosas que pasan son producto de la casualidad. Cuando uno conoce su pasado, así como el pasado de sus padres y el pasado de sus abuelos, además el pasado de nuestra cultura, de nuestra civilización, bien se puede percibir que algo extraordinario acontece en nuestra conciencia y en nuestro interior y empieza a moverse una fuerza muy poderosa desde muy adentro de uno, llegándonos como un vendaval de aguas de ríos crecidos, que aunque no llueva en el plano, todo esté árido. Se siente como que de las partes altas baja el agua con fuerza inaudita, atropellando y llevándose todo a su paso a su paso animales, plantas y lo que sea. De esa misma manera cuando uno conoce su pasado personal y familiar, así como el de la civilización, una fuerza poderosa y extraordinaria llega hasta nosotros como un torrente de energía y confianza que se suma a nuestras vidas como un recurso más que mejora y da sentido y orientación a nuestro existir y el de nuestras familias. Continuando con más sobre la importancia del saber de nuestra historia. Por tal razón, el tener conocimiento de la historia de nuestros antepasados nos hace sentir fuertes. Por eso es que debemos buscar el conocimiento de nuestros orígenes, buscar nuestras propias huellas en el tiempo y dar con lo mejor de nuestros padres y de nuestros abuelos, así como de nuestros más alejados antecesores, para poder así honrarles y mejorar y mejor conducirnos en la vida, manteniendo el orgullo de todo lo que hemos sido, para dejarles como herencia ese conocimiento a aquellos que pregunten el día de mañana por nosotros. Por eso debemos de hacer las cosas bien, tal y como lo hicieron nuestros antecesores y ahora recordar a esas personas que vivieron antes que nosotros y que nos dejaron su herencia, su buena semilla, su conocimiento, para que nosotros de esa misma manera nos comprometemos, nos comprometamos a la vez a engrandecer ese tesoro del saber y que lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestros niños. Tenemos que sembrar esa semilla que no se agota y que no muere en el transcurrir del tiempo, que no se seca ni se pudre en el olvido, porque esa semilla es la que alimenta al corazón y fortalece al espíritu, porque es semilla que nos forja con un rostro propio y un corazón verdadero. Es el alimento que nos hace ser verdaderos hombres y mujeres de bien, familias y pueblos de gente honrada y recta, gente con tradición y con costumbres, gente con rostro, que nos convierte en gente respetuosa y trabajadora, en gente que va por la vida ufanos con el corazón florecido, mirando al horizonte con mirada altiva, convertidos en lo que ahora somos, en gente digna. Continuando con más sobre la historia de nuestros orígenes, para complementar mejor la visión de lo que somos, iniciamos dando un ligero recorrido por la antigua Villa de Patos, sus costumbres y traiciones, así como de algunos de sus habitantes. La Villa de General Cepeda es un pueblecito campirano, el cual fue en el pasado el casco de la hacienda que fundara don Francisco de Ordiñola aquel 29 de mayo de 1575, latifundio del marquesado de San Miguel de Guayo, en el año 1682, y en el año de 1865, por decreto del presidente Juárez, fue convertido en municipalidad de la Villa de Patos. Y a partir de 1892, la Villa de General Cepeda, cabecera municipal de la Villa del mismo nombre, localidad situada a medio camino entre Parras y Saltillo, tierra ubicada sobre el eje que une a la comarca lagunera con Monterrey. Esta zona estuvo unida durante mucho tiempo con la capital del estado y Parras, unidos estos por un viejo camino rural que aún existe. Las tierras de Patos son desérticas en parte, pero ricas en fibras duras y candelilla, y muy prósperas aquellas destinadas a la agricultura y a la ganadería. En el año de 1885, los pobladores del municipio se repartían entre poco menos de 40 poblados, entre los que destacó siempre la cabecera municipal, que creció en torno del casco de la antigua hacienda del marquesado de Guayo, en cuyas fechas contaba con poco menos de 2.000 almas. Continuando con más sobre la historia de nuestros orígenes, el poblado de Patos fue ubicado en lo que fuera una ciénaga donde la naturaleza se mostró generosa, en la que en el transcurrir del tiempo se veía el pasar por una vida tranquila sin grandes cambios ni agitaciones. Era una tierra rodeada por extensas y fértiles tierras de labor. En el verano se les miraba sembradas de maíz, frijol, calabaza y tomatillo. En el invierno le dejaban la tierra al trigo y la cebada, un poco por todos lados y aún hasta dentro del poblado mismo. También en sus huertas había sembrados enormes nogales y también membrillos, higueras, granados, duraznos y manzanas sanjuaneras. Cada verano estos huertos entregaban su tributo de jugoso sabor con estas frutas. Las amas de casa trabajaban todos los meses de agosto y septiembre en la elaboración de frutos en almíbar y en cajeta de membrillo, cosiendo y llenando sus impecables frascos, rellenos con tirilla y rayado de membrillo, mermelada y cajetas. Los elotes cocidos en bote, paladeados unos y puestos a secar los restantes, para que en cuaresma deleitarse con los ricos chicales y también con las tiras de calabaza puestas a secar para disfrutar de los orejones capeados, ahora casi olvidadas delicias del sabor popular. Continuando con más sobre la historia de nuestro pasado, en la comunidad de patos se nos va el tiempo con la siembra, la cosecha, la fiesta y el reposo. Así es la vida en la pequeña villa de patos, pero de igual manera en las rancherías circunvecinas, actuando siempre al ritmo tranquilo de las estaciones. Nada sucede más allá del acontecer cotidiano. Madrugar al molino, bajar a la plaza por un viaje de agua, ir a la labor, realizar el trabajo cotidiano, preparar la tierra, las acequias, limpiar los bordos, tener todo listo para cuando se viene la avenida, o sea las aguas broncas que bajan de la sierra cargadas de humus para cargar las labores, sembrar las besanas, es decir, las porciones de tierra que alcanzaron a regarse, limpiar las parcelas al golpe de azadón o del alfange, hacerle la guerra a la hierba pestosa, a la corriguela, la hierba mala que no sirve ni para que coman de ella los animales, así como el sacatón, el polocote, la maroma, el trompillo. Y una vez que las matas de maíz ya han alcanzado algunos 25 centímetros, darle las rayadas con el arado, y después a comer los elotes cocidos en chorrasca, tatemados con todo y hoja, allí mismo al lado de la parcela, y ponerse uno a tumbar el polocote y el cadillo, porque si se deja crecer, esta hierba no lo deja ni entrar a uno a la labor. Y durante la cosecha, tumbar y hacer gavillas, para luego levantar y amonar. Y dejar ahí que se seque bien el rastrojo, para después hacer la pizca y sacar la hoja para los tamales. Y si es frijolo que se cosecha, cuando este está tierno, aprovechar los ejotes. Continuando con más sobre la importancia que tiene el conocimiento de nuestra historia, tradiciones y costumbres en el campo, decíamos que después de cortar y amonar, así como de parvear el frijol, y cuando ya es tiempo de cortar, debe uno madrugar para hacer las gavillas. Eso sí, debe ser antes de las 10 de la mañana, porque después ya no se puede trabajar, porque se resecan las vainas y se tira el frijol. Después de juntar las gavillas en un buen montón, sobre las cuales se hace pasar un burro para que apisone las vainas, luego juntar y balear, encostalar y acarrear. En el mes de agosto es cuando se viene el corte de la fruta, y en septiembre es el apaleo de los nogales, y por esas fechas es cuando empieza la preparación de la tierra para las siembras de invierno. Y con las primeras heladas, los ancianos solían decir, ya la grulla quiere aliar. refiriéndose de esta manera a un tipo de garzas que emigran desde Canadá hasta México. Los días se acortan y con el frío se antoja el cafecito caliente o el champurrado, después de haber encerrado los animales y de echarles la cena. Luego se vienen las levantadas, los nacimientos, las posadas, así como la preparación de la nochebuena, se acuesta al niño Dios y se arrulla con cantos de pastorela entre tamales y buñuelos. Por otra parte, cuando se habla o se piensa de algún lugar o persona determinada, es porque hay algo singular en cada uno de estos, que hace que se hable de ellos y que se les recuerde, y en nuestro caso es porque son importantes para uno, dadas las cualidades o virtudes que en determinado tiempo se les fue observado con el tiempo. Esto ha sido todo por hoy, agradecemos a que nos haya acompañado una vez más, escuchando las historias de la Villa de Patos. Y recuerde que los apuntes de la historia pateña son de lunes a jueves a las 8 de la noche, por Radio Patos, la Estación Cultural de General Cepeda. Muchas gracias.